No me deja pasar porque es de vuelta, ¿vo? No me deja pasar porque es de vuelta. Ya pasó. Es un tarado, es un tarado. Y cuando pasó el segundo te dije que te hiciste y ya pasó, boludo. Es un tarado. Oye que no deja pasar de vuelta porque para pasar de vuelta. Oye que no deja pasar. Y esto se puso en la oreja todo lo que había, ¿eh? Dijo, me juego todo, boludo Se parece a mí en el avión, boludo Aqua City, ¿no es el de Bunda? Aqua City, creo que sí Aqua City, para allá Creo que sí, creo que sí A ver, espera Yo creo que lo único que no voy a lograr ver es en Japón, es un culo No voy a... Sí, podríamos ver esto, boludo Esto puede ser un pijazo en la nuca toda la estadía Porque para irnos No sé si vamos a salir de acá Eso es lo que estoy pensando Está bien, no importa, venimos a buscar las cosas acá ¿Y qué tan lejos estamos? ¿De dónde vamos? 400 metros ¿400 metros? Vamos a buscar las cosas, listo No, por eso, sí, sí Ahora seguimos ¿Se puede abrir la dedita alta?